Un atangalai por poquito, dale que no soy yo, fuego, fuego, chuchu, llamo a los bomberos. Ya estamos en casa, ha sido de esas aventuras tremendas, todavía recuperándonos, pero muy, muy exitoso todo lo que se hizo allá en México. Vamos con las noticias, gracias por ser parte de esta enorme familia de Avengers, la número uno en todo el mundo, en deportes de contacto y en lucha libre, de este habla el hijo de Doña Mélida Hugo Sabinovich, desde New York City. Vamos a hablar de que WWE le hizo un envío especial, nada menos que a Logan Paul le mandó un ring profesional de la WWE a su casa, le mandó un ring profesional a su casa y no solamente eso, sino que también tenía o está entrenando con él Drew Gullick, de los que sabemos el nombre, puede ser que esté otro entrenador, pero sabemos que Drew Gullick, según nuestras fotos que están en lucha libre online, es uno de los entrenadores, por lo menos sabemos que ese es el que está a cargo de poder en shape y en ring shape, que es diferente, en forma de ring, para tú luchar, es diferente a estar en forma como corriendo, ponerte conexión física, el tiempo en un ring es totalmente diferente a cuando tú dices estoy en buena conexión física y no eres luchador, cuando tú eres luchador o boxeador, ese tipo de disciplinas, requiere un alto consumo de energía donde te agotas rápido los hombros, las piernas, los brazos, cuando no estás en buena conexión física comienza a fallarte todo, así que Drew Gullick y un ring de la WWE acompaña directamente en el patio de la casa en Puerto Rico a Logan Paul y esto en giro o en cuanto se refiere prepararlo y lo que es también la publicidad de esto para el evento de Crown Jewel, donde se estará enfrentando a Roman Reigns, así que la empresa está haciendo todo lo posible para llevar a este tremendo hombre de las redes, un influencer tan importante y también, como ustedes saben, le metió las manos en boxeo, en un empate a Mayweather, han invertido mucho dinero en hacer de este individuo algo bien controversial y bien exitoso, es escandaloso, pero genera tensión y creo que al mandarle un ring de la WWE y un luchador como Drew Gullick y otro entrenador, pues estás logrando hacerlo efectivo de que esta noticia salga y así también la gente de Arabia Saudita, que ustedes saben que no soy de voto de ellos, van a correr con estos gastos porque son gastos de preparación para el espectáculo, va sobre lo que se llama publicidad. Así que Crown Jewel tendrá a un Logan Paul en mejor condición física para su presentación en ese reino. Drew Gullick entrenando a Logan Paul en una foto que aparece en Lucha Libre Online. Se ve muy buena condición física y sabemos la calidad de Drew Gullick y vamos a ver cómo se presenta para ese encuentro en Crown Jewel, el influencer, el tremendo influencer, nada menos que el señor Logan Paul. Así que tenemos más atento a más noticias sobre esto, mientras tanto de Nueva York reportando el hijo de Doña Melida, les recuerdo que está a la venta el café hecho en la tierra de pura vida, Costa Rica. Esto está, wow, qué aroma. Y lo puedes ordenar este café o los demás a CaféLuchaLibreOnline.com. CaféLuchaLibreOnline.com. Desde Nueva York, tu hermano, tu brother, tu cuate, el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinoich. Que la pasen bien. ¡A Tángara!